advertencia al contenido que hacemos estos jugadores groseros por ende te recomendamos ver las personas sensibles generación de cristal a personas con bajos coeficientes todos los comentarios afirmaciones e insinuaciones y más son con fines meramente humorísticos son de divertidos a nosotros mismos y algún espectador con un sentido de humor atrofiado como el nuestro véalo bajo su propio riesgo caminemos todos acá tienen botas de valora porque después la doble no el botello o si o si o si estos ositos osito entis a rey en el momento que se me mataron no pasen el show pasen por el noreste ten a cuenta por el noreste pues camina, 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 camina al fondo west en el aire en el aire mira ahora al este se largaron huevo no están acá No se separen, esta jugando agachando por uno, no se separen, caminen, mirando al West Ya mando más gente estas cagadas, tienen todo, tienen todo, va a estar West, va a estar West Tiene golpe, defensivo, topealos a West, West en 3, 2, 1, West ahora, West ahora, West ahora West ahora, West ahora, West ahora, West profundo, West profundo, West profundo, West profundo SEPARATE, 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 PARA, 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 PARA No empujar, no empujar, Kilea, muérense rápido los que se murieron y vuelvan, vamos a ver el portal Kileanos amasando a sur West, amasando a sur West, amasando a sur West, amasando a sur West ¿Qué se me murieron? Díganse esto, qué aridiotas Bien, de nuevo Kile, a saltar el Sur, Sur en 5, 4, 3, 2, 1, Sur ahora, Sur ahora, Sur ahora, Sur ahora Sur delante, SEPARATE, 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 SEPARATE SEPARATE, 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 S este es el y 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